Liga Deportiva Universitaria trabaja pensando en técnico universitario por la Liga Pro este fin de semana, lo recibirá de local y el técnico sobre el día prepara un equipo con algunas variantes tomando en cuenta el mal resultado que obtuvo frente a la Universidad Católica. Con Dida Domínguez en el arco en la defensa del Choclo Quinteros por la derecha, estará Guerra junto a Moisés Corozo como central, vuelve Moisés Corozo como central y por la izquierda Zahid Romero como lateral o por allí también podría ser una línea de tres. Piovi con Luna en la mitad de la cancha, Ángel González que podría debutar ya y como titular, estará Alvarado Hoyos y Molina. Anangono está lesionado, Ayala todavía tiene el problema de Kobi, igual que López que todavía no está en plenitud, Piovi si vuelve. Son las principales novedades de la U que ahora tiene que cambiar totalmente el panorama y pensar ya en una victoria de local. Por otro lado, Kevin Rodríguez, el jugador de Limba Mura, tiene todo avanzado para que la próxima temporada, en el 2023, forme parte de Liga Deportiva Universitaria. Han hecho un seguimiento sobre el día y Santiago Jacome y el jugador está encaminado para que pueda formar parte de la U la próxima temporada. Son las novedades de El Conjunto Algo, informó Stalin Coveña.